Ya es miércoles, miércoles, ombligo de semana, y sí, ya dos. Dos días de este, el segundo día de este, el sexto mes, el sexto mes de este año 2021. Un mes, un mes y año que ha comenzado de verdad difíciles. Este mes que ha comenzado de verdad preocupante en todos los sentidos. Ya me se lee en temas sociales, en temas de política, en temas de este tema sanitario. Por supuesto, con esta pandemia, con este coronavirus, y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar triste y lamentablemente, los temas de corrupción. La corrupción que no para, la corrupción en la que no se quiere poner orden, la corrupción de la que muchos, pero muchos políticos, muchos funcionarios se han enriquecido por ello. Por el tema de corrupción, recursos de los municipios, recursos de los estados, recursos de programas, de programas, por supuesto, para el beneficio, para el mejoramiento, para, sí, luego, se supone, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, para mejorar las vialidades, para mejorar en todos los sentidos de infraestructura, sí, y en todos los aspectos. Así, así como usted lo escucha. Pero nadie, nadie combate, nadie le quiere entrar al tema, nadie le quiere entrar al tema de la corrupción, porque la corrupción deja, de verdad, les deja ganancias multimillonarias. La corrupción les deja muchísimo, muchísimas ganancias. Hay quienes, incluso, escuche usted, no tenían nada, no tenían ni de dónde vivir, hablando de cualquier administración, y al inicio, por supuesto, de ella, de esa administración, y antes de terminar o a mediados de la administración, ya son ricos, ya son nuevos ricos, ya son incluso del grupo FIFI, porque muchos, muchos ya tienen que la huerta de aguacate, ya hicieron el cambio de uso de suelo de manera criminal, ya acabaron con los bosques del lugar, de la región, del municipio, de la comunidad, sin importarle en lo absoluto nada, sin importarle en lo absoluto nada las consecuencias que esto trae. Hemos incluso, le hemos informado en su momento que cuando llegan las épocas de lluvia, ha arrastrado de todo y con todo, porque estas, las lluvias, porque, por supuesto, los arroyos que se forman por las mismas lluvias, buscan su propio cauce, y a su paso, a su paso se ha llevado de todo, porque han acabado los bosques, porque ya no hay nada por allí que esto, pues, lo detenga. Pero, lamentablemente, lamentablemente, hemos tenido que informarle incluso de personas que han perdido la vida a consecuencia de ello. Hemos visto, le hemos documentado, hablando, por ejemplo, hace unos años en Peribán, Michoacán, donde allí hasta Casas arrastró, donde pudimos ver cómo familias salvando, tratando de salvar la vida, arriba de sus propiedades o de las casas a donde ya fueron arrastradas. Allí, así como usted lo escucha. En Peribán pudimos ver cómo arrastró vehículos, personas y de todo esto, las lluvias por esta irresponsabilidad de, desde luego, de aquellos funcionarios políticos y empresarios que, de manera así, como usted lo escucha, de manera irresponsable y criminal, acaban con los bosques, acaban con los pocos pulmones, los pocos pulmones que tiene el planeta. Así, hemos visto como en Peribán, en otros muchos, muchos municipios, diferentes municipios de nuestro país, con ese problema. Hablando también de Michoacán, Morelia, en la ciudad de Morelia, donde autoridades, presidentes municipales han aplaudido, escuche usted, han aplaudido el que ya también Morelia tenga huertas de aguacate, que ya también en Morelia se produzca el aguacate, y que se ha aplaudido o han aplaudido las autoridades, escuche usted, autoridades anteriores y de todos en sí, de que en Morelia ya hay millones o miles y miles, de verdad, de huertas de aguacate, de hectáreas de huertas de aguacate, y millones y millones de árboles, por supuesto, que han tumbado y que ahora han sembrado aguacate. O sea, pinos los tumban, los cambian por árbol de aguacate. Muchos incluso luego critican, y yo lo digo con todo el respeto del mundo, de que dicen que, pues, es una fuente de empleo, que se está creando fuentes de empleo, pero imagínese el costo, imagínese el costo al crear una fuente de empleo de esa naturaleza. De verdad, los cambios climáticos vienen en serio. Usted mismo los ha vivido, y esto puede traer consecuencias a corto plazo, no ni siquiera a largo plazo. Pero bueno, además, con este cambio de uso de suelo y los cambios climáticos, precisamente por esto, vienen como consecuencia que las granizadas, que valga el tema de las heladas y demás, que vienen y dañan en un determinado momento a el tema agrícola. Y que aquellos que luego tienen el poder económico, que tienen el poder político, que tienen allí influencias en el propio gobierno de los diferentes niveles, y que tienen grandes extensiones de tierra, donde ya hicieron el cambio de uso de suelo, por un lado son rentadas, por otro lado son prestadas, por otro lado, pues luego allí hasta compradas, pues ellos lo que hacen es ir en busca de la tecnología, hablando de los cañones anti granizo, o de avionetas para inhibir, para no permitir las lluvias o los granizos, el granizo que es lo que ellos supuestamente no quieren, pero al evitar, al querer evitar con los cañones anti granizo, estas granizadas o las heladas en ese sentido, también inhiben las lluvias en general. Y la lluvia, las lluvias no nada más se espantan o se van o deja de llover en la parte donde tienen ellos su huerta, sino que no llueve en grandes extensiones, que alcanzan comunidades, que alcanzan municipios enteros en sí, y que a ello afecta muchísimo el tema del campo, afecta muchísimo al tema del ganado, afecta muchísimo al sector en general agrícola, agrícola y ganadero, de verdad. Y ello, por supuesto, luego trae consecuencias. En años anteriores le hemos informado cómo los propios agricultores campesinos de diferentes municipios en el estado de Michoacán se manifestaron, tuvieron que ir incluso ya de manera organizada, escuche usted, en busca de cañones antigranizo para eliminarlos, derrumbarlos, después de que se advirtió o se ha advertido a los propios productores de aguacate y dueños de cañones antigranizo que hicieran, que tuvieran estos cañones o estos artefactos y que hicieran uso de ello, que evitaran hacerlo, porque iban a ir en busca de ellos y desde luego destruirlos. Palabra que cumplieron, que comenzaron a ir a buscar y a destruir, no nada más los cañones antigranizo, también destruyeron algunas huertas de aguacate, todo por la necedad, todo porque los propios, por un lado empresarios o políticos o dueños de grandes extensiones de aguacate, no les importó en lo absoluto lo que habían advertido los propios agricultores de las diferentes regiones en el estado de Michoacán. Esto registrado en Peribán, Peribán y Los Reyes, Los Reyes Michoacán y así. En este año que comienza ya las lluvias, seguramente vamos a ver este problema de nueva cuenta, como también se ve eso por el lado de los aguacateros, este problema, pero también esta misma situación se registra por el lado oriente del estado de Michoacán, por los municipios de Contepec, Maravatío, Epictacio Huerta, entre otros municipios, con la siembra y cultivo, desde luego, de la fresa. Grandes productores de fresa que también compran, rentan cantidades enormes de hectáreas de tierra y que hacen también ellos el cambio de uso de suelo, pero además, también afectan los mantos afriáticos, los mantos afriáticos, porque, escuche usted, ellos de manera ilegal, de manera ilegal, perforan pozos de agua y hacen y uno y otro pozo, pozo de agua sin, repito, la autorización de los propios autoridades, pero además, ya hacen uso también de los cañones antigranizo, y también hacen uso de las avionetas para inhibir, inhibir las lluvias. Un tema preocupante que de hecho, próximamente, por ahí tendremos, le llevaremos a usted este trabajo especial que hemos estado realizando, que hemos estado haciendo por allí, de esta región del oriente del estado. de Michoacán, donde atrás de ello hay grupos criminales, como donde quiera, como donde quiera, escuche usted, en el tema del aguacate, no nada más son empresarios, no nada más son funcionarios, también, atrás de este negocio, está el crimen organizado. De igual manera, allá por el lado oriente, con el tema de la producción de fresa, el crimen, la delincuencia, está atrás de esto. Lamentablemente, donde hay actividad económica, la presencia y control, por supuesto, de ello, lo tienen los criminales. Grupos criminales que operan en un lado y en otro, que desde luego llegan, se apoderan y controlan. Cártel de la familia Michoacana, cártel de los caballeros templarios, cártel o cárteles unidos, los Viagras, cártel Jalisco Nueva Generación y el resto de cárteles de grupos criminales que existen y hay en diferentes, en diferentes lugares. Nada más, para conocimiento de usted, querido auditorio, en el estado de Michoacán, nada más en el estado de Michoacán, hay cuando menos de siete a nueve cárteles, de siete a nueve cárteles, nueve grupos criminales que operan y controlan en uno y en otro lugar y que luego, cuando se pelean el control de una plaza, de un municipio o de una comunidad, el que paga los platos rotos es el pueblo, son los habitantes. Triste y lamentablemente, así, así las cosas. Gracias.